¡Gan Día! Enhorabuena, querido alcalde, por varias razones, la primera, porque eres alcalde desde hace unos días. Enhorabuena porque hay una ministra que ha sido la anterior alcaldesa de Gandía y seguro que lo va a hacer muy bien. Y felicidades por el buen trabajo que esté llevando a cabo en vuestra ciudad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es un síntoma que seamos de los primeros actos y tenga que ver con la infancia. Gracias por la enhorabuena y lo traslado también a toda la ciudad. Muchísimas gracias.